Rubén vivía al lado de Rayito de Luz y los niños de él van al merendero, Ramiro y Matías. Y bueno, él ya me lo había dicho unos meses antes que se tenía que ir porque estaba debiendo mucho de alquiler, digamos, y no tiene trabajo. Y bueno, yo le dije que lo iba a ayudar en lo que podía y bueno, le conseguí una chapa por una amiga, María Sosa, y bueno, él consiguió pales, nylon, todo eso, armó el lugar acá y bueno, y un día me dijo, Rosita, me tengo que ir porque ya el 31 ya la señora ya le pidió del todo la casa y bueno, y se vinieron acá. Ramiro estaba en el merendero y me dijo si lo llevaba, lo traía a la casa, le dije que sí, me invitó a pasar, me dijo venir a conocer. Bueno, pasé y bueno, cuando entré a la casa, vi en las condiciones en que estaba y bueno, dije, tengo que hacer algo. Hago bastante, muchas cosas por los chicos y bueno, saqué un par de fotos justito, yo siempre estoy sacando fotos en todo lo que hacen los chicos para que la gente vea realmente lo que uno hace todos los días. Y bueno, saqué cuatro o cinco fotos y cuando llegué a mi casa ya me fui pensando, pensando, digo, no puede ser, algo tengo que hacer y bueno, la subí a las redes, a mi Facebook, a Rayito de Luz también y bueno, puse las fotitos que estaban, que mostraba yo la realidad, nada que no sea, que no sea otra cosa que la realidad, la pura realidad. Y bueno, ese día eran doce y media cuando subí y eran las tres de la mañana y yo estaba de él, recibir mensajes de la gente pero no solamente de acá de Junín, de varios lados, que querían estar, que querían ayudar, como podían hacer y bueno, fui respondiendo en lo posible, después corté el teléfono. Lo que sí, siempre recalco de que bueno, yo creí que algún político o el municipio o el intendente, yo pienso que alguien lo vio, porque cuando yo subí al otro día, ya era de día y teníamos tres mil y pico personas que lo había visto y yo digo, alguien no... Si tu foto, si tu posteo se viralizó en redes sociales, o sea que lo vio todo el mundo. Nadie del municipio se acercó de acción social, no, no, nadie, nadie, no, no, no. ¿Se acercó a Rubén y se comunicó con vos? No, no, conmigo no. Yo igualmente, todos saben que en el espacio donde estoy es del municipio que es donde funcionaba la Sociedad de Fomento, que también, bueno, un día voy a ir a charlar un ratito de ese tema. Sí, Rayito de Luz, ¿dónde está ubicado? Rayito de Luz está en Francia, 1635, donde era la Sociedad de Fomento, que quizás funciona otra vez de vuelta. Y bueno, empezamos a recibir ayuda de muchísima gente. Lo que queríamos agradecer es que un grupo de chicos, de gente, digamos también, abrió una cuenta en Cavalieri, donde el que quiere ir y donar lo que sea, lo mínimo que sea en dinero para seguir construyendo, ahí puede ser. Mercadería, ropa, todo eso trajeron, tienen un stock bien de mercadería, ahora lo que queremos es seguir construyendo. Materiales, o sea que en el Corralón Cavalieri hay una cuenta a nombre de Rubén abierta para que la gente que quiera colaborar deposite lo que puede y con esa plata se van trayendo materiales. Igualmente Cavalieri dijo que si, ponerle no don a la gente, pero sí, gracias a Dios, sí. Él se hacía cargo, también se sumó Cieri. Hubo Cieri que también es muy solidario. Sí, también, así que gracias a Dios. Bueno, estábamos desde ayer agradeciendo, agradeciendo de la gente que es por todos lados, no solamente en Junín, él te va a nombrar Rubén de todos lados, así que más que agradecida de eso. Y bueno, hoy decirte que veas que ellos, desde el día que trajeron los materiales acá, vino un vecino, el apellido Julio, de por acá, que empezó a... porque ellos saben, no saben levantar, pero están constantemente ayudándole al vecino y a otro vecino más y a mucha gente, Martín Correa, mucha gente que se sumó del barrio a ayudar a construir. Así que bueno, desde ese día están construyendo, ya el baño ya está casi, que era lo esencial, que yo siempre decía, el baño, por favor, y fundamental. Y bueno, no sé Rubén.